Orichita de Cala, llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama, adentro duro temblor, el humo con la aguana. Y si el borón está quemando, debe chispear la guitarra. Y si el borón está quemando, debe chispear la guitarra. Lucera, salita, no tenerá el mar. ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar? ¡Dónde iremos a parar! Un coche lo acompaña. Y en cada vaso de vino, tiembla el lucero del alma. Y en cada vaso de vino, tiembla el lucero del alma. Y en cada vaso de vino, tiembla el lucero del alma. Y en cada vaso de vino, tiembla el cual hubiese en cada vaso de ojos y, 역시 un guardero del alma. ¿Dónde iremos a parar si se apaga al desay? ¡Qué cariño! ¡Gracias!